Un saludo muy especial a todos los visitantes de GolGolGol.net Un placer desde Versus saludarlos, estar con todos ustedes En esta oportunidad previo a lo que va a ser el partido de Colombia frente a la selección ecuatoriana de fútbol Un partido que podría significarnos la clasificación en la que realmente se daría un hecho histórico Porque hace mucho rato que no logramos ir a un campeonato del mundo Brasil 2014 nos espera, confiamos en que se dé ese etiquete Y por anticipado la selección colombiana es bastante fuerte en Barranquilla Es un equipo que marca goles, recibe muy pocos Yo creo que a eso tenemos que atenernos A lo que es la propuesta táctica del técnico Pekerman, al rendimiento individual Y pensaría que no vamos a tener mayores dificultades frente a la selección de Ecuador No obstante las condiciones que trae el cuadro de Reinaldo Rueda Que también aspira al etiquete, creo que la ausencia de Felipe Caicedo La no presencia por lo inevitable de Cristian Chucho Benítez Hace que se les complique un poco el panorama en la parte ofensiva Aunque sinceramente no creo que ellos vengan a atacarnos mucho De todas maneras estamos ante una perspectiva muy favorable Poder cerrar en casa con tres puntos más que nos dejen Cerquitica de Brasil Si no es así pues estará la posibilidad en condición de visitante frente a Uruguay Y nos quedan dos partidos más Pero yo creo que esto no da aplazamiento Yo creo que el buen momento de Colombia hay que ratificar Lo ha dicho el técnico Pekerman Que él quiere una selección que se clasifique primera en esta ronda clasificatoria Así que con todo, con el respaldo del público Con una hinchada que está feliz Con un pueblo volcado, un país entero comprometido con la selección Sinceramente creo que en esta oportunidad vamos a tener un equipo listo Para volver con esta camiseta amarilla Con esta emoción de colombianos a una justa mundialista Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad